y es donde yo estoy ahora mismo y como que se está formando algo ahí como pueden ver mira cómo están esas nubes cómo se cómo se ven mira eso yo pudiera pasar esto en vivo ahora mismo lo pasaba pero lo que es en boston y la ciudad queda para allá yo estoy en un parque y entonces si nos ponemos mira eso mira eso yo voy a ver si la laptop tiene batería para poder pasar esto en vivo porque esto se ve yo estoy en soutison lo que es soutison aquí en chelsea a cinco minutos de logan airport y esto es lo que podemos observar i